Lo único malo de haberte conocido Fue a lo que me acostumbraste Hoy se me escapan los años Y no pude olvidarte o reemplazarte Nunca me sentí tan libre Como estando entre tus brazos Y aunque no quiera lo envidio A ese que hoy duerme contigo Y me pregunto si a las seis de la mañana A él también lo has despertado Con la magia de tu encanto La que aún extraño tanto Y si él también la primera vez pensó Que solo estaba soñando Al sentir que tu boca Poco a poco Lo estaba devorando Y si es capaz de complacerte Juro que lo envidio y lo bendigo Yo aún vivo en el recuerdo De aquellas noches que pasé contigo Y me pregunto Y me pregunto si a las seis de la mañana A él también lo has despertado Con la magia de tu encanto La que aún extraño tanto Y si él también la primera vez pensó Que solo estaba soñando Al sentir que tu boca Al sentir que tu boca Poco a poco Lo estaba devorando Y me pregunto Si a las seis de la mañana A él también lo has despertado Con la magia de tu encanto La que aún extraño tanto Y si él también la primera vez pensó Que solo estaba soñando Al sentir que tu boca Poco a poco Lo estaba devorando Lo estaba devorando Lo estaba devorando Gracias por ver el video